Música Luego estamos nosotros, los jugadores Nos borrimos a saco y estamos jugando juegos Así Acá somos unas ratas y no queremos pagar un céntimo Buenas a todos, aquí es Riven Y eso es la torre Orokin aparentemente Pero estamos de nuevo en la serie de MMO gratis Y aunque hoy, el juego que... Vale, con suerte ya no chillera tanto la tía Porque me ha dejado sordo ahí básicamente Vale, básicamente estamos en un tutorial sin siquiera pasar por el menú de opciones Pero hoy estoy presentando un juego que no es un MMO propiamente dicho Pero que está triunfando bastante en internet Lleva apenas una semana fuera, si no me equivoco No sé si llegará a dos ya Y se llama Warframe ¿De qué trata Warframe? Pues de lo que estáis viendo Es un TPS Es decir, un shooter en tercera persona Y está arrasando Está arrasando en internet No sé por qué Yo no sé mucho sobre el juego Yo solo sabía Que el juego está arrasando Sabía que va a salir pronto No sé si esto es la beta o ya es la versión final De eso no me he enterado Y sé que muchísima gente está jugando Sobre todo en Steam Todo el mundo se lo ha bajado Todo el mundo está participando en este juego Y aparentemente tiene críticas muy buenas Yo grabo este vídeo por varias razones Porque para empezar Mi serie de MMO gratis trata sobre esto Y para continuar He dado con un nuevo sistema de partner Que se llama NTV Básicamente voy a poner un enlace en la descripción Como siempre para que os registréis en este juego Y os lo descarguéis para jugar Es completamente gratis Como siempre dije Sin embargo Este enlace tiene encriptado Un código de afiliación Es decir que si vosotros le cliquéis La web de NITV Se darán cuenta Y me darán crédito por ello Es decir Básicamente yo comparto el éxito del juego Si vosotros os metéis a través de mi canal Pues me darán una parte Que no es un partner Bueno no es un partner Pero si consigo al menos financiar el foro Y así que la comunidad vaya avanzando Pues mira Estaría bien ¿no? Así que si os va gustando el juego Y si queréis ayudarme a financiar todo este rollo Pues al final del vídeo Le dais al link de la descripción Y os lo bajáis Y jugáis vosotros mismos El enlace que está allí Lleva a la web inglesa Simplemente os registráis Y luego el juego Cuando os lo bajéis Le ponéis en castellano Y ya está Porque como veis Está en castellano Aunque no está doblado Así que vamos a continuar con el juego A ver que tal Los gráficos no están mal Aparentemente Los gráficos no están mal Los gráficos absorben damage Antes de la salud Se afecta Básicamente dice Que la vida no se regenere Y que la vida no se regenere Es que está súper alto Voy a entrar en opciones A ver que tal está En la calidad gráfica No Vamos a ponerlo a todo Lo máximo tío Mi PC es una bestia Aparentemente no puedo ponerlo Más alto aún Así que Voy a poner un poco más El field of view Y confirmar Podería anular Podemos lootear a los enemigos Aparentemente Voy a cargar Estoy en Animus Esto es el Assassin's Creed 34 Saldrá en 2015 En dos años Vamos Pues me está gustando El gameplay Para ser un juego gratuito Está bastante pulido Se siente muy Muy físico Y Warframe This is affinity You increase affinity In combat And during the missions To come Increase your affinity To unlock the power Of your arsenal Vale Que no puede mi arsenal Lo 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 You do not equip Your blade It is always at the ready Destroy this target With your blade Siempre tenemos una katana Aparentemente Para matar a la gente Cuerpo a cuerpo Soy ninja Esto parece el Metal Gear Solid Metal Gear Rising Impressive As you level You receive points To customize your weapons And unlock Warframe Así que me dan puntos A ver que tal Le doy a uno Y pasa Ala Que pasada Vale You must earn your rank Among the Tenno You will complete missions And destroy our enemies When you are ready to increase your rank I will summon you here again I will test you I have engaged your map system Locate your objective Hay que destruir los enemigos Aparentemente ¿Dónde están? Y no me toques Contra sucias mazas Fuera Yo prefiero un shooter Y no me toques ¿No me toques a un beat em up? ¿No me toques a un beat em up? Ah Me cae de eso Muere Ya está Demasiado sencillo Tío ¿Por qué me siento de repente? Soy ninja Voy a hacer el Zarakri Me ha aumentado el rango Ahora soy un iniciado Ahora tengo que elegir la clase Aparentemente Un equilibrio perfecto En tu movilidad Y ofensiva Deseado por los jugadores avanzados Lo que ofrece una variedad de habilidades Especialidad Con pleno dominio De la energía magnética Que la rodea Es una experta En la manipulación del enemigo Creo que voy a Excalibur A ver que habilidades tiene Se lanza hacia adelante Cortando a cualquiera Permite un destello brillante de luz Que ciega Lanza al aire Saltando tres veces más Alto de lo normal Lanza jabalinas Despliega una copia holográfica Es invisible Intercambia posiciones con el enemigo Y interrumpe los proyectiles enemigos Una fuerza magnética Trae al enemigo hacia ti Restaura otros escudos del objetivo Dependiendo de si es amigo o enemigo Pues la verdad es que me está gustando Loki Al final Creo que voy a ser Loki Supongo que esto es una Elección permanente Coño que es esto Esto en StarCraft de repente Ajá Si, si, venga Cállate ¿Qué hago aquí? Vale A ver Que si, que si Cállate tía Que quiero jugar el juego Si, si, si Puedes callarte ya Arsenal Queda en el arsenal No tengo rango Tengo mis habilidades Tengo una pistola Lato Tengo la MK1 Bratton Tengo la Skana Es una katana Pero se llama Skana Soy muy feo Y tengo contactos No tengo amigos Soy un forever alone Hay una tienda No tengo dinero Soy pobre Fundición ¿Qué es la fundición? Aquí conseguías nuevos superosos objetos Para expandir tu arsenal Sí, sí, cállate Por favor Ay, madre mía Vamos, que es una Ay, no puedo saltarlo Vamos, que es un sistema de crafteo Sí, sí, sí Que ya lo he pillado No es un idiota Ay, madre mía Parece que este juego Tiene un presupuesto Bastante importante Porque según lo que veo Tiene una calidad gráfica Y de menús Y todo eso Muy, muy elevada Además la jugabilidad Está muy pulida También Vamos a ver el perfil Las estadísticas No tengo rango No he jugado nada Tengo 100% finalización Aparentemente Y estos son los distintos Tipos de dinero Imagino Estos serán los dinero El dinero que se compra Por dinero real Y este será el dinero Que se compra Que se consigue en el juego Pero bueno Vamos a meternos En el mapa otra vez Y vamos a hacer La primera misión esa Que supongo que será PVE No contra jugadores reales Sino contra peña Contra por ordenador Y sí Vamos a meternos A ver qué pasa ahí Dentro Ember es una pesadilla Para objetivos Con blindaje líquero Ember puede supercalentar el aire Por lo que Sí que está Ah no Pues son jugadores reales Tíos Aparentemente Estos parecen tíos reales A ver Yo no me hago de mí mismo Así que Espero que me podáis escuchar bien Tengo el micrófono al lado de la boca Voy a ponérmelo más al lado Parece gente real ¿Ese es un enemigo o un amigo? No lo sé Parece No Es un punto verde Así que tiene que ser un amigo Voy a correr hacia aquí Porque hay una ¿Esto es un enemigo? Sí, es un amigo ¿Por qué me ataca? Hay una marca que Que me indica Que tengo que ir hacia aquí Oh, vale Esto sí que es un enemigo Parece que es gente real La que me acompaña Soy cillotas, tíos No sabéis hacer nada Créditos más doce Sí, ahora soy rico Vamos a matar peña Nah, perrones Me recuerdo un poco Lo más efectuoso Por raro que parezca Uy, uy, uy Esto es de dónde vienen Colegas Me están quitando vida Eso no me va Tengo que curarme Botequín Bluff Espera, eso no es un botequín Munición de escopeta ¿Serán cabrones? A ver, quiero un botequín Quiero un botequín Botequín Ey, bro, ¿qué tal? ¿Y tú qué tal? ¿Qué es esto? Francotirador No tengo francotirador Uy, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa en la cabeza a este tío? Tío, ¿qué te pasa? No, 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 no Uy, ¿qué ha desaparecido? Escopeta No quiero excusar la escopeta Mátalos con la pistola ¿Por qué soy así de pro? No, 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 no Uy Pistola más quince Venga La peña esto no me sigue Aparentemente están perdidos por ahí No sé qué están haciendo, la verdad Creo que no saben lo que hay que hacer en este juego Yo soy Yo soy la persona más lista Al fin y al cabo Au, au ¿De dónde ha venido este? A ver ¿Qué te he visto? ¿Viste? Vale, ya me sigue alguno Quiero Quiero más cerditos Están haciendo algo y todo Son tan inútiles como antes Quiero sus créditos No puedo obtener sus créditos Espera, tengo que destruir esto ¿Cómo? ¿Cómo tengo que destruir esto? No lo sé ¿Qué tengo que hacer con esta cosa? Ah, tengo que ir aquí No, espera X, tengo que pulsar X ¡Quítate de en medio! ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ya? Le he dado ¿Qué? Espera Se le ha guiado el juego, creo Toma ya Call of Duty Black Ops 2 Siempre me encuentras Incluso en otros juegos Tío, ¿qué pasa? Estoy en mi casa Intento jugar Pero en vez de eso Se pone a emigrar Ya, ya, ya Paro de cantar Vale Ehm Oh ¿Qué? O sea que todo eso Para que me eche del juego Mola, tío Mola Serán cabrones En serio Bueno En fin Jugar ahora 3, 2, 1 El juego tiene una buena pinta Supongo que este juego Tendría sentido jugarlo En escuadras pequeñas De amigos ¿Qué cojones es esto? Vale, esto no lo he visto antes Pero Ayuda a saberlo Tengo que destruir el reactor Ahora al menos me lo informan Lo que estoy diciendo Que este juego Supongo que tiene sentido Jugarlo con Un grupito de amigos De la vida real Y hablar por micrófono Así que Así que Creo que este juego Sería una buena propuesta Para un juego Gratuito Para el CCA Para la comunidad Porque la gente Está esperando Algún juego ideal Al cual jugar todos juntos Y creo que este podría ser Es un juego bastante bueno Hay que tener en cuenta Que está en beta Y creo que puede mejorar Bastante aún ¿Son cerditos? Quiero cerditos ¿Qué es esto? Oh, he cogido Un arma nuevo Ja Qué guay Pues creo que he cogido Un arma nuevo ¿Tengo mi inventario o no? No tengo mi inventario No, he subido el nivel Ahora soy nivel 1 Desde luego La calidad del juego Es muy elevada Para ser un juego gratuito Es demasiado elevada Incluso diría 5 energía Yo para qué quiero energía No tengo habilidades aún Creo que este personaje Es más rápido que el resto Pero menos potente Pero es que me gusta Me gusta ser un ninja rápido Franco tirador No quiero No quiero Franco tirador A ver Voy a proponerle Extreme LOL Grabar alguna partidita de esto A ver si se anima 110 de crítico Ja Que pro soy Soy le pro Uy Uy ¿De dónde ha salido esto? Muérete Ah, bien ¿Qué es esto? No sé qué es eso Voy a tener otro más crecimiento Primero tengo que matar a la gente Luego voy a destruir el reactor Luna me dice que se va a morir Lo siento No puedo despedirme de ti aún Ah, qué rabia me da No poder despedirse de ella directamente Tendré que despertarlo Para decirle a mí Que te mueras Recuerda También un poco el Gears of War Pero es un poco más rápido Que el Gears of War El Gears of War se siente más pesado Seguro que los jugadores de De Gears Saben a lo que me refiero A ver Tengo que exponer el reactor Le voy a dar a X Ey, bro Quería sorprenderme, bro Espera, ¿tengo que disparar el reactor O qué tengo que hacer? Yo lo he disparado Voy a despedirme de Luna Vale, veamos Tengo que destruir esto ¿Cómo? Espera Uy, que vienen Que vienen más bros Hay que vienen muchos Hay que vienen muchos Por todos lados ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde me escondo? Vida Fuera Fuera de aquí Este es mi escondite ¿Qué es mío? He dicho que es mío Unición de rifle más 20 Ahí hay vida ¿Dónde están todos? Ahí ya está Tío, eres más putre ¿He subido otra vez de nivel? A ver, tengo más 5 de salud Oh, qué guay Energía completa A ver, ¿tengo que destruir esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Espera Hay uno ahí Menos mal que me he comprado estos Ah, este headset Con 5.1 Puedo localizar a los enemigos Solo por el oído Por... Por... Por su sonido Joder, pues me está gustando el juego Aunque no sea PvP de momento De hecho, creo que me gusta más Que si fuera solo PvP Porque en PvP son todos muy pros Y aquí me siento más potente yo Más guay Ey, que te has muerto ya Más 100 de afinidad Tío, dejadme en paz Que quiero destruir vuestro reactor En serio Está hablando Luna 20 si quieres, dice Si tuviera transporte A ver, tengo que destruir esto ¿Cómo? ¿Dónde tengo que darle? ¿Cómo? ¿Cómo se destruye el reactor? ¿Cómo? No... Ah, tengo que ir destruyendo estas cositas Vale Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo, Shurmano Ya estoy estrofado Tengo que extraerme Corre Vámonos de aquí Dejadme en paz Pichitos Nadie hay más Hostia, 1, 2, 8 ¿Dónde salen? ¿Cómo puedo abrir esta puerta? Ábrete Ábrete, sésamo Sésamo Cera Sé razonable Sésamo Ábrete ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tengo una linterna? ¿Cómo puedo apuntar Con la linterna hacia atrás? A través de mi cuerpo ¿Cómo? Quiero atravesar esto ¿Cómo atraveso esta puerta? ¿Qué hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Podría romper estas cosas Y me ha dado más experiencia, tío No me lo habéis dicho Eh... ¿Qué es esto? ¿Puedo romperlo también? Espera Armario de almacenamiento Ah, yo no sabía todas estas cosas Yo lo pasaba de ellas ahí ¿Qué es esto? ¿Vistola? Eh... Ah, tengo que usar esto X ¿Qué? Ah, que es un puzzle Hostias Soy malo con los puzzles No me dio tiempo Ah, sí ¡Qué listo soy, joder! Soy súper listo Que se mueran los feos Si tú eres feo ¿Qué he hecho? Un salto ahí Un brinco Es que me está encantando el juego Yo me lo paso súper genial Oh, eso ha sido muy bonito Joder, este juego es precioso No, no Por detrás no Déjame en paz ¿Y tú de dónde vienes? En serio ¿Vosotros de dónde venís? Ahí no había nadie Me atacan por todos lados Tío, me atacan por todos lados No, esto no puede ser Esto no puede ser, tío Que no puede ser, no ¿Por qué? ¿Tú quién eres, tío? Fuera Voy a usar la pistola ¿Tío? ¿Pero dónde vienen tantos? ¿Spawnen infinitos o qué? Pero es que no me mola Que vengan tantos El juego mola Pero que vengan tantos Esa luz te delata un poco Soy ninja Creo que no es la mejor idea Porque voy a morir Ya, ya estoy muriendo He lanzado una granada Me voy a morir Me voy a morir Madre mía, me voy a morir He muerto Maldita, o sea ¿Qué es esto? ¿Qué es cuatro? Creo que he gastado cuatro recursos En revivir Tengo que esconderme en algún lugar Pero es que me atacan De todos lados No sé qué hacer Me atacan literalmente De todos lados Tío, ¿de dónde has venido? Joder, qué susto me has dado Es un cubo intenso Un cubo muy intenso Quiero cambiar de arma Vale, mejor Voy a correr En esa dirección Voy a correr No me dispares por detrás Fuera Déjame en paz ¿Qué es esto? ¿Puedo romperlo? No Soy como Raiden Pero soy mal ¡Oh! La sala de control Con meteoritos delante Eso es falso Los meteoritos no son tan pequeños En la vida real Son tan enormes Están tan desperdigados Que ni siquiera los verías En el día Están a la misma distancia Que la luna de la tierra Más o menos Que hay muchos de cerca Dice Como si me extrañara eso Que no me sorprende, tío Ya no me sorprende ¿Hay granadas? No Joder, que me matan otra vez Tío, en serio Déjame en paz Eres feo Tú también Tú también déjame en paz Creo que tenía que elegirme Al que era más tanque Era más pot Por detrás otra vez, tío Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De dónde vienen estos? Tío, eso no me mola Lo de que vengan por detrás No me mola nada Supongo que es más realista Pero no me mola Ahí Tengo que conseguir vida Porque me estoy muriendo Pero saco Pero por aquí no es Por ahí ¿Por qué estoy solo ahora? Pensaba que tenía que estar Con aliados Aliados molaba más ¿Qué estoy haciendo aquí? De hecho ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué trabajo Para estos tíos? ¿Soy un mercenario? La historia no se explica Muy bien, pero No sé Consuelo de control ¿Qué hago con ella? La corto ¿Puedo conseguir algo De aquí? ¿No? Maldita Se vienen muchos A por mí Básicamente me han dicho Eso La tía Tengo poquísima vida Y tengo poquísimas balas También Buah Esto va a acabar fatal Energía Oh Sí La he completado Oh He subido de arma He subido de nivel de arma No está mal No está nada mal Oye pues Me ha molado el juego Me ha molado Creo que Ya tenéis una serie nueva De un juego Ha estado solo Pues me gustaría jugarlo Con el churino Con alguien Sí, sí Así que nada Creo que es un juego Muy decente Un juego que vale la pena Probar desde luego Tendiendo en cuenta Que es totalmente gratuito Y voy a cortar aquí el vídeo Porque no quiero hacerlo demasiado largo Y creo que ya has mostrado Y creo que ya has mostrado Que el juego Vale la pena Y mucho más Es un juego Que tiene bastante profundidad Y que aparentemente Tiene mucho futuro Porque todavía es Acaba de salir Todavía es Sus primeras semanas de vida Y bueno Si queréis jugarlo Si queréis apoyar el canal Cualquiera de esas dos cosas Simplemente pinchad En el enlace De la descripción Y registraros en el juego Y probadlo No perdéis nada al probarlo Y si os gusta Pues os gusta Fijaros un juego gratis Que os gusta Y si no Pues lo habéis probado Y con suerte Gano un par de céntimos De vuestro click Y puedo financiar el foro O lo que sea Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima